¡Nuevos misterios y nuevos casos! Se ve fuera de lugar. Ha estado mirando a todo el mundo desde que llegó aquí. Parece que no vino a disfrutar de la fiesta. No existe nada imposible para él. ¿Qué? ¡Señor Ishimoto! ¡Mi cura! Su cuerpo es el de un niño, pero su inteligencia la de un adulto. Ella se ve bastante inquieta. ¿Quién es ese tipo de pelo largo?